Soy Jorge Casinello Roldán, investigador del CSIC, en la Estación Experimental de Zonas Áridas, en Almería. Y estoy a cargo de la gestión de la reproducción del arrui sahariano, que es el que podéis ver aquí detrás mío. El arrui es una especie muy interesante porque es bastante primitiva y se supone que es un ancestro o antepasado de las ovejas y las cabras salvajes actuales. Tiene unas características físicas muy llamativas, como el hecho de tener una barba muy larga que le crece por el cuello. También tiene una especie de pelos que le salen por las patas, que se llaman chaparejos. Tienen cuernos tanto machos como las hembras, pero los machos son bastante más grandes, los cuernos y el animal en sí, porque los machos pueden alcanzar los 130 kilos de pesos en algunos casos y las hembras normalmente no llegan a los 65 kilos aproximadamente. Es una especie de montaña, está adaptada a vivir en zonas rocosas, escarpadas, aunque también puede encontrársele en valles y en zonas boscosas. Pero preferentemente está en zonas de alta montaña y se reparten en grupos más o menos de tamaño mediano y, por lo general, machos y hembras por separado la mayor parte del año. Bueno, el arrui es una especie herbívora, es un ungulado herbívoro y, por tanto, se alimenta de plantas. Hemos comprobado en estudios relativamente recientes realizados en España y otros investigadores en el norte de África, por ejemplo, en Túnez y en Marruecos, que tienen una cierta preferencia por los pastos, por las especies de plantas herbáceas, aunque también se puede alimentar de matorrales y otro tipo de especies. En cautividad, nosotros lo que le damos es básicamente paja seca y pienso, que es suficiente porque tiene los suficientes nutrientes para que puedan desarrollarse. La mayor parte del año están separados machos y hembras y en el otoño es cuando tiene lugar la reproducción. Nosotros en cautividad decidimos, en cambio, cuándo interesa reproducirlos y cuándo no. Las hembras pueden tener partos gemelares, pueden tener dos crías, aunque por lo general tienen una cría. Es una especie en donde las crías, cuando nacen, a los pocos minutos ya se pueden poner de pie y pueden seguir a su madre, incluso corriendo. Y eso es muy importante a la hora de defenderse de los depredadores y de también poder situarse en los riscos y en las zonas más escarpadas, que es el hábitat preferente para esta especie. Influido por la estructura social, tienen jerarquías y entonces hay individuos que dominan sobre otros. Y de esa manera pueden adquirir los recursos, como es el alimento y tal, sin llegar a pelearse. Por otro lado, nosotros aquí, a la hora de gestionarlos, tenemos ahora mismo separados los machos de las hembras y solamente cuando queremos que se reproduzcan, juntamos un macho reproductor en el grupo de hembras y luego ya se separa cuando van a nacer las crías. Respecto al estatus y estado de conservación de esta especie, la situación es realmente paradójica, puesto que las poblaciones nativas del norte de África están en recesión, están amenazadas, están consideradas como vulnerables por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero en cambio se han introducido como especies exóticas, sobre todo en países como Estados Unidos y España, en donde van muy bien esas poblaciones. Nosotros, el que tenemos en la finca experimental La Joya es el arrui sahariano, que es una subespecie que en principio es relativamente abundante, pero también está viéndose amenazada en sus zonas de origen. Hay una fase primordial que todavía no se ha realizado, que es un estudio genético detallado de las poblaciones africanas, para que podamos determinar así cuáles son los núcleos de población más relevantes, desde el punto de vista genético, se puedan reestructurar las subespecies en base a esta información y así se puedan preservar mejor las poblaciones que tenemos en cautividad, no solo en Almería, sino en otros zoológicos a nivel internacional.